El arzobispo de Huancayo, Monseñor Pedro Barreto Jimeno, ha reflexionado sobre el nuevo camino que ha emprendido la Conferencia Episcopal Peruana tras la elección de Monseñor Norberto Strotman como nuevo secretario general del Episcopado Peruano. Tras ser elegido como nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor Norberto Strotman, el arzobispo de Huancayo, Monseñor Pedro Barreto Jimeno, reflexionó sobre la elección del nuevo secretario general para el periodo 2017-2020. Indicó que la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Peruana es un cargo que se renueva cada tres años. Bueno, en realidad es normal, es un servicio que cada tres años se hace una elección del secretario general. El secretario general es el que lleva en la práctica todo el movimiento anual de la Conferencia Episcopal Peruana que preside Monseñor Salvador Piñegro. Precisó que Monseñor Strotman lleva más de 25 años de labor episcopal como obispo de Chosica. Destacó su trabajo pastoral en la zona, acompañando siempre al pueblo. Sostuvo que con su presencia se podrá fortalecer el camino de la iglesia con el Papa Francisco. Él tiene más de 25 años en el episcopal y por tanto es una persona con una gran experiencia pastoral. Él conoce perfectamente toda la problemática y hemos creído conveniente que él sea el secretario general del episcopal para poder como reforzar este caminar de la iglesia con el Papa Francisco. Con respecto a los documentos de la iglesia, dijo que debemos realizar la labor pastoral teniendo en cuenta lo que el Papa nos pide en cada uno de ellos. En especial con respecto a la encíclica Laudato Si, señaló que es momento de poner en práctica su contenido. Tenemos la encíclica Laudato Si, tenemos la exhortación apostólica post-sinodal a Moris Leticia, también tenemos Evangelii Gaudi, una alegría del Evangelio, pero ahora falta poner en práctica y creo que por ahí es el camino que ahora nosotros queremos avanzar.